... ... ... ... ... ... Ocares, fuerte el aplauso a ellos. Dile que son compañeros de la misma carrera. Sí, de actuación. ¿De qué carrera son ustedes? De actuación teatral. Ah, de actuación teatral. ¿En qué curso va usted? En primer año. ¿Primer año? ¿Usted también en primer año? Sí, también en primer año. ¿A usted le gustaría ser un actor como quién, más o menos? ¿Como...? ¿Le gustaría ser como el doctor Chivago? ¿Mita chiva, mitad vago? ¿Como qué le gustaría ser? Como Robert Redford, quizás. ¿Como Robert Redford? Bueno, le falta un tanto. ¿Y a usted como qué le gustaría ser? Como la Carolina Reggie. ¿Sí? ¿Puede ser? Ok, entonces, ¿a qué le toca hacer a usted hoy día? Nosotros un rap. ¿Un rap? Yeah. Ya. Vamos a ver cómo le sale. ¿Usted tiene que promocionar la... Pum 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 pa? No, pu pu pum pum pa, jeans. Pu pu pum pum pa, jeans. O sea, pu pum pum pa, pa, pu pu pum pum pa, pa, pa. Ok, ok. ¡Aplausos para la primera pareja! Y ritmo ahí. Yo, baby, detente ahí, nena. ¿Qué tú quieres, Tico? La verdad es que te veo pasar con esos jeans y no se te ve muy bien el pu pu pum pa, ¿eh? ¡Cóntalo! ¡Sí, pero qué tragedia! ¿Y ahora qué voy a hacer? Tranquila, baby. Yo tengo la solución. La solución es que ocupes mis jeans. Pum 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 pa. ¡Jeans pu pum pum pa! Yo. Pum 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 pa, pum 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 pa. Yo no tengo plata, no tengo nada. Pum pum pa, pum 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 pa. Dile que te los compre tu papá, baby. Pum 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 pa, pum 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 pa. ¡Were, a Broder, lo voy a comprar! Jeans pu pum 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 pa. ¡Were, a ver! ¡Habla para la pareja número uno! Pasen por ahí, por favor. Vamos a ver cómo anda la pareja número dos. Tamara Acosta, que acosta de muchos sacrificios, estudia actuación. Y Fabián Cifuente, que es comerciante. Ustedes son ex pololos, ¿ah? Sí. Ustedes se juntaron exclusivamente para este concurso. ¿Cuánto tiempo que pololeaban ante ustedes? Como... Ah, yo como entiendes. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo pololeaban antes? Pololeamos como cinco meses, una cosa así. ¿Y ahora cuánto tiempo que han dejado? Alrededor de tres meses. Ya, ¿y quién la buscó? ¿Quién buscó a quién? Ella. Ella. ¡No! ¿No? No, él... ¿Él? Bueno, ¿cómo fue la cosa? No, ella me buscó, ella me dijo que la acompañase. Yo soy comerciante, ella estudia actuación. Ah, ya. Sí. ¿Pero a usted le sigue gustando ella? Ah, pero pregúntale, si tiene otra polola, pregúntale. ¿Pero si tiene otra polola, pregúntale? ¡Oh! ¡Pero! ¡Oh! ¡No, es súper larga! ¡No, es súper larga! ¡Ah, usted lo trajo para ofenderlo aquí! ¿Ya? O sea, ¿usted lo buscó? ¿A usted todavía le gusta? No. ¿Pero a usted no va a aceptar que tenga otra polola? Dígame aquí, de frente a todo el mundo. No, pero sí, no lo quiero. Pedro, bebé. ¿Es verdad que usted tiene otra polola? Pero cosa poca. No, sí, no lo puedo. Sí, es verdad, ya, sí, la verdad. Sí, la verdad. No. Pero... Sí, pues, sí, es verdad, sí. Pero es que no puedo decir el coño, es decir, me está mirando. Me está mirando en la tele. Bueno, está bien, pero... ¿Qué hacemos entonces? No sé. Bueno, vamos a ver lo que tienen que hacer y después... Oye, usted y yo he juntado varias parejas aquí, usted lo ha visto, ¿no? Sí, pues, yo vine. ¡Ah! Y a la chaya va. Y usted sabe que cuando no resulta se queda con el animador, así que algo siempre pasa. ¡Luz! ¡Cámara! ¡Acción! ¡Mi amor! ¡Ven! ¡No puedo, Edo! Si usted usa una cera común, se arriesga a su separación. Las estadísticas señalan que el 40% de las peleas matrimoniales son a causa de la cera. ¡Mi amor! ¡Ah, sí! ¡Serás brillón! ¡Cuida sus pisos y su amor! A ver, a ver, déjeme ver. ¿Se lo dio firme o no? A ver, déselo firme para verlo nomás. Déselo firme, va. ¿Eh? ¿Se la da él o se la doy yo? Yo, yo, yo. Ya, vamos. Pero firme. Firme, firme, firme. Firme. Vamos. Vamos a ir para el final. La pareja número tres se llaman Paula Zúñiga y Samuel Gajardo. ¿Qué estudia usted, Samuel? Actuación teatral. ¿Actuación teatral? ¿En qué curso está? Segundo. Ah, ya. ¿Y en qué parte está estudiando? En la Universidad de Chile. En la Universidad de Chile. ¿Y usted? Actuación teatral en la Universidad de Chile. En la Universidad de Chile. ¿El producto de usted es Sansón? Yes. Ok, vamos. Luz, cámara, acción. Acción. Ya. ¡Ay, filio! ¡Socorro, Popeye! Por si lo ven en Miami, ¿eh? ¡Oh, recorcho, Liz! Pero si no es Olivia. Te salvaré, muñeca. Todo esto lo hago por mi amor. ¡Te amo, Popeye! ¡Ay, eres mi amor! ¡Ay, todo esto gracias a las espinacas! ¡No, te equivocas, Olivia! No son las espinacas. Es el gimnasio Sansón, que hace de mí un campeón. ¡Te amo, Popeye! ¡Oh, Sanbombas! ¡Nunca tanto, Olivia! ¡Aplausos para la tercera pareja! Muy bien. Déjenme un fuerte y cariñoso aplauso a todas las parejas que hoy día han participado. Lo importante es hablar de nuestro oficiador. ¿Quién es? Semanalmente se lo voy a mostrar. Está ahí en primer plano. Es Drive y Drive-Matic. Nuevo Drive y Drive-Matic, único con dos tipos de biosolves. Los azules que eliminan manchas tipo... Pasto, sangre o fruta. Y los verdes que eliminan manchas tipo... Aceite. Mantequilla. O... Chocolate. Nuevo Drive o Drive-Matic. Insuperable contra manchas y... Olores como ningún... Otro. Otro. Bien, ahí tenemos a las tres parejas que hoy día participaron. Démosle un fuerte y cariñoso aplauso. El público elige guía. Aplausos para la pareja número uno. La pareja número dos. La pareja número tres. Ganadores de hoy día, la número dos. A ver, a ver, a ver, a ver. Vengan por acá. Vengan por acá porque... Antes de entregarle el premio... Ahora sí que usted va a tener que besarla. Sí. Sí. Ahora sí. Vamos. Se arregló la cosa, parece, ¿ah? Me parece. ¿Ve? ¿Ve? 100, 200, 300 mil pesos. ¿A mí? No. No, mitad y mitad. Mitá y mitad. Algo, digamos, van a tener que sacar para la reconciliación. Sí. ¿Cuántos van a ser? Los 300. No, una parte para la reconciliación. ¿Cuánto va a ser eso? Ya unos 100. Qué tipos más gastadores. Demos un aplauso cariñoso a la pareja número dos, que ha sido la ganadora. Tenemos premio para los demás también. Y para ustedes, este consejo de nuestro oficiador Grae. Y especialmente para usted, señora. Señora, desde hoy, nuevo.